Bienvenido a Hechos Internacionales, donde siempre puedes encontrar las noticias más interesantes sobre lo que está aconteciendo en torno a Venezuela y el mundo. Mi gente, María Corina Machado reapareció este 2020 con todos los hierros y sin pelos en la lengua, y con un mensaje que da un diagnóstico sobre lo que sucede en Venezuela, propone una solución que aún es difusa pero que plantea, según ella, una salida a la crisis política del país. ¡Ey! Pero les advierto que la solución que plantea María Corina Machado no incluye al presidente interino de Venezuela, no señor. De hecho, su primera intención sería convencer al pueblo venezolano de que la ruta de Juan Guaidó se ha agotado, tarea seguramente que no será nada fácil. Veamos a continuación de qué se trata todo esto y no te olvides seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre bien informado. La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, hace un par de días fijó oposición ante los últimos eventos registrados en la Asamblea Nacional, y durante su conversación expresó su tristeza al darse cuenta que la única institución legítima que queda en Venezuela siempre estuvo penetrada por infiltrados. María Corina expresó esto mediante un video difundido en su cuenta de Twitter. El Parlamento ya estaba acercado y perseguido, pero hoy nos damos cuenta que la única institución republicana que quedaba siempre estuvo penetrada por infiltrados y por corrupción. Luego mencionó que, si producto de esta operación corrupta de asalto al Parlamento se pierde a la Asamblea Nacional, se cerraría la vía institucional, pero jamás se perdería la fuerza. Pero la reaparición de María Corina Machado con su nueva propuesta política en las redes no ha caído nada bien, y en este sentido, Patricia Poleo y Daniela Lara Farías se burlaron de ella. Sí, así es, Lara Farías le dio a Machado hasta con el tobo mientras la Poleo se reía ante las cámaras, luego que vieron la nueva propuesta y el nuevo eslogan de María Corina Machado que dice este 2020, tú lo sabes. El gordo autoexiliado en Alemania no la peló y dijo que esta es una nueva temporada de las locuras de la expresidenta de Zúmate, y además mencionó con un tono cínico que para María Corina ha terminado la temporada de la Ruta del Coraje 2019 y entramos ahora en la del Tú lo sabes 2020. Otra crítica tajante hacia la líder de la oposición María Corina Machado sucedió en el programa La Entrevista conducido por Miguel Ángel Rodríguez y el diputado Alfonso Marquina. Esta conversación causó gran controversia por la respuesta que surgió en torno a la pregunta sobre el trasfondo de la sentencia hecha por María Corina cuando indicó que un corrupto nunca investigará la corrupción y un infiltrado nos venderá al enemigo. Rodríguez dijo tener en mente unas 10 explicaciones y el entrevistado Marquina prefirió imaginar que la líder del movimiento Vente Venezuela, tanto por corrupto como por infiltrado, pudiera estar refiriéndose a Luis Parra y el resto de diputados que terminaron dando la espalda a Juan Guaidó. En sucesivo cruzo de gestos y entre líneas, la conversación tocó también el dilema planteado por María Corina Machado en torno a si importa o cuánto importa en la lucha por la libertad que esté viva la Asamblea Nacional. Alfonso Marquina concede razón a la idea de que la lucha por salir del régimen trasciende al Parlamento, pero acentúa que la Asamblea Nacional, la vigente presidida por Juan Guaidó, no debe ser desestimada y más bien debe ser reconocida y respaldada. Todo fue un preámbulo para entrar al punto de la propuesta expresada por May Pompeo en la que Marquina dejó claro que no hay cabida a más fraudes de Nicolás Maduro bajo el paraguas de una negociación y que a todo evento las reacciones del régimen y sus voceros dejan al descubierto que han cerrado los caminos pacíficos y electorales. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Machado explicó Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y por eso no los hemos sacado del poder. En referencia a las denuncias sobre corrupción que ha hecho por mucho tiempo. Machado fue crítica con el sector opositor porque se han cometido innumerables errores como subestimar la naturaleza del gobierno, no entender, creer que estamos enfrentando a una dictadura convencional. La exdiputada enumeró algunos de los obstáculos que enfrentan los luchadores contra Maduro como tener más de la mitad del territorio venezolano ocupado por grupos violentos de Colombia y agregó la influencia de los carteles de la droga y el grupo violento del Medio Oriente. Cuando tú entiendes que la mafia es el Estado, entonces entiendes que no hay posibilidad de resolución de esta tragedia por vía de falsos diálogos, farsas electorales o mucho cuidado con esquemas de cohabitación criminal que dejarían en el poder a las mafias dejando a Venezuela, como es el caso de Rusia o Venezuela, afirmó. Es difícil saber quién es corrupto y quién es decente. Fue una de las frases que mencionó Machado durante su intervención y la primera impresión de algunos espectadores al escuchar esta frase fue de absoluta sorpresa. Sí, así es mi gente y resultó ser una sorpresa porque para la mayoría de los venezolanos resulta muy evidente reconocer los nombres ligados a la corrupción dentro de la oposición. No obstante, hace tan solo un año era un panorama totalmente distinto. Hace un año muchos venezolanos pensaban que algunas figuras opositoras a las que hoy no quieren ni ver en pintura eran guerreros libertarios que aguardaban el momento de atacar. Hoy saben que eso no es así, que algunos de esos guerreros han decidido que su lucha debe darse desde una cómoda cohabitación y que sus intereses económicos son prioridad a pesar del sufrimiento de quienes confiaron en ellos. Por eso hoy María Corina Machado propone una dirección política no infiltrada como alternativa a la actual y esto parece ser el paso previo a un deslinde total del gobierno interino. María Corina ha apoyado a Juan Guaidó a pesar de haber sido excluida de la estrategia y a despecho de quienes le han sugerido que le retire el apoyo tras corroborar los numerosos desvíos en la ruta originalmente propuesta. Si es ella quien debe asumir un rol de liderazgo en esta nueva etapa, deberá hacerlo en cuestión de semanas, pero aún así, y como ya les habíamos mencionado, decirle al pueblo que la ruta de Guaidó se ha agotado y que ella propone una distinta será un paso difícil. Si Guaidó no se aleja de la mesa de la Unidad Democrática de manera definitiva con el fin de rectificar los errores cometidos, Machado tendrá que pasar del campo de las palabras al de la acción. De hacerlo, Machado tendría frente a sí las mismas cinco opciones que han tenido Capriles, Guaidó y Leopoldo. La victoria, la cárcel, la clandestinidad, el exilio o el escarnio público. La victoria se obtendría con una estrategia que logre unir fuerza interna y externa para crear una amenaza real que logre desplazar a los mafiosos que usurpan el poder. Guaidó tuvo la mejor oportunidad de lograr esto, pero la dejó ir para negociar y oxigenar a la dictadura. La cárcel, la clandestinidad o el exilio son las opciones que quedarían si la estrategia antes planteada no resulta suficientemente contundente. El escarnio público llegaría si una vez fracasada la movida, el régimen decide no arremeter contra la líder para que el tiempo se encargue de que la sociedad la rechace por el fracaso obtenido, caso Enrique Capriles. No a las elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Con respecto a esa frase es importante decir las cosas de manera clara. El caos actual tiene como propósito presentar a la comunidad internacional una alternativa electoral con el régimen en el poder. Elecciones parlamentarias. Todo político opositor que se preste al circo electoral que el régimen prepara deberá ser reconocido como colaboracionista de la dictadura. No hay manera de combatir al régimen participando de sus dinámicas criminales. No se puede participar en unas elecciones amañadas que darán una nueva máscara de legalidad a la tiranía. También debemos entender que, como dijo Machado, el régimen solo cede ante la fuerza. Con marchas no basta, las protestas son insuficientes, las fuerzas armadas no se van a fracturar y sin la fuerza de los aliados esto no se va a ganar. Justamente Machado fue consultada sobre la lectura actual de la oposición frente a Nicolás Maduro y en este sentido respondió Lo que está ocurriendo en el país no puede sorprender a nadie. En Venezuela se ha instalado un régimen criminal terrorista. Y dijo que tal situación genera una amenaza real a la seguridad hemisférica e incluso a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sobre la oposición, la activista política señaló No podemos abordar la lucha en esta nueva etapa con los mecanismos convencionales que han fracasado durante estos meses. La dirigente política mencionó que entre tanta corrupción, alto costo de la vida, servicios destruidos, ya los venezolanos han decidido simplemente no saber más de política. Al mismo tiempo aseguró que entre tanta corrupción ya es difícil identificar quiénes son decentes. El gran dilema de cada venezolano hoy es si lucha o huye. Da mucha rabia saber que llegamos hasta aquí por plata por miles y miles de millones de dólares que se robaron en la corrupción de PDVSA, las minas de oro y también en la Asamblea Nacional, agregó. Y así terminamos por el día de hoy, pero pronto nos veremos en otro interesante video. Esto fue Hechos Internacional, chao chao.